Yo nunca he visto a Santi en plan piscina ¿Cómo será? Ah no, yo la verdad no creo que haya ningún problema si bajamos Es que la lluvia no le cae mal a nadie Porque ese es el primer beso, eso no es como a los 8 años Ay pues Cris, ¿qué quieres que diga? Las 69 posiciones del Kama Sutra Y me daba miedo cómo iba a reaccionar este man Pues al saber que yo era virgen Yo el más gay y el más orgulloso de serlo Dándoselo por primera vez a una mujer Sandra Que se llamaba Sandra Y ella tenía 19 y yo tenía 13 Y a mí me encantaba mirarla así limpiando las ventanas Tenía un estilo Pero bueno, basuras y todo hay que seguir probando Y mi próximo plato a probar es el chico del viernes ¿Con quién? Una a una hasta que consigo asimilar Que mi cabeza se empieza a desestabilizar El sabor del tequila me envuelve No conozco la manera de entenderte Y digo lo que quiero y quiero y no puedo Mientras mis argumentos tienen fecha de caducidad Para bien o para mal Te digo hola No he podido evitar ver que estás sola Aunque estoy rodeada de miles de bocas que parecen saber Lo que debes decir y lo que debes beber No se imaginan lo que me pasó el viernes La peor humillación Llegué toda ilusionada Iba a salir con un man Un ingeniero de petróleo Wow Estaba tan feliz Cuando estaba ahí esperando sentada Se me acerca el mesero y me dice Que pidiera lo que quiera Que el man pagaba Pero que no iba a llegar Ustedes no se imaginan lo que yo sentí Yo ya no sé qué está pasando No me llaman No hay mentions en Twitter No tengo inbox Pues me voy a volver loca Ha perdido la alegría Tiene como una mala energía Y ya no quiere salir ni con Chris ni conmigo No sé Que tanto tenga que ver esto pues con su vida amorosa Pero lo que sí estoy seguro es que siempre que llega a su casa Está comiendo pizza, galletas, helado Y está viendo películas de amor Yo creo que es porque anda sin novio Pues yo nunca la había visto tan mal Pero es que siempre le caen como mil personas Y en este momento no le está cayendo nadie Yo digo que eso es normal Pues uno tiene sus 15 minuticos de fama Y los de Antonia ya pasaron La voy a llamar No, no, no Mejor la hago tranquila Es que ¿Qué estoy pensando? ¿Ya haría lo mismo por mí? ¿Sí o qué? Ah, hola Dante ¿Cómo estás? Sí Sí Estoy bien Ay, Santi No me parece muy buena idea Estoy Como que pa Está bien Tú siempre tan insistente Pero si por el camino se te traigan unos pastelitos Sería lo mejor Ay bueno Ya no quiero hablar ni pensar más sobre los problemas de Antonia Yo también tengo los míos Imagínense que ayer tuve otra cita fracasada Pues otra vez otra cita fracasada Pues es que ya es porque es más dramática Pero vamos por el mismo camino Yo porque soy más fuerte Y tengo muy claro que todos los hombres son iguales Que todos son cortados con la misma tijera Está abierto Pues es que a esas alturas para que voy a cerrar la puerta Si yo sé que ni hablaron se metería en mi cama Ve en mi casa Pues porque deja la puerta abierta Miren pues les cuento Esta vez no tiene nada que ver con fisting Ni con vendedoras de Able Estaba viendo una de esas series en la web que tanto me encantan Y me dio por poner un tuit con lo bueno que me parecía Y comentando que uno de los actores me parecía un papacito Pues sí que a los cinco minutos me retuitean Y para mi sorpresa era él Ah, pues estas cosas de diva solamente me pasan a mí Tienes que hacer la misma de antes Y quitarte esa depresión ¿Me esperas un momento? Yo estoy seguro que esto no solamente es por amor Aquí hay algo más Compartimos como dos o tres frases por DM Y terminó por agregarme el chat Hablamos como una semana completa día y noche Nos reíamos, hasta cocinábamos por Skype Porque él vive en Bogotá Yo como que me estaba enamorando Pero es que siempre salía divino Así como súper postrecito Pues si es actor de series en la web Yo estaba hecho Ay, Santi, ahora que estás aquí ¿Por qué no me ayudas a bajar? El aprieto para hacer abdominal es que está aquí en el armario del lado Sí, en la parte de arriba Sí, sí Es que no soy capaz Sí, es que Ay, no Claro que no es lo que Santi está pensando Obviamente esas son cosas del pasado No, Antonia, no te dejes dominar la mente Eso pasó hace mucho tiempo Tú eres hermosa y siempre lo vas a decir Eres toda una diva Yo, Cristóbal, el rompecorazones El que casi nunca se enamora Salí y compré los tiquetes para Bogotá Para llegarle de sorpresa a mi nueva conquista Yo sabía que la información que me había dado podía ser falsa Pero igual no perdía nada Así que emprendí mi viaje a Bogotá en bus Para ahorrar para poder gastar de lo lindo en Bogotá Empaqué mis mejores pintas y unas horas después llegué a mi destino Bosques de la pradera cerca del parque El Virrey El portero me dejó entrar súper fácil Para la desgracia de todos Yo no me esperaba lo que me pasó ¿Quién estabas hablando? Ay, no Pero todo lo que eres a ver, pues Tampoco, no No, pues que no se trata de pelear Yo te propongo aquí una cosa Esto lo podemos superar juntos Aquí me tienes, para lo que necesites Bueno, yo lo primero que hice fue tocar el timbre súper emocionado con la maleta en la mano y todo Y cuando me abre él, ese hombre casi se desmaya Y cuando yo le iba a saludar, gritan por detrás Dizque, amor, acuérdate de ir por Jacobo a la guardería A mí solamente me dio tiempo para salir corriendo por las escaleras Y como media hora después Las mil llamadas perdidas El montón de mensajes Corredos electrónicos Pues, el man como que se pegó a la enamorada Y yo nada Una anécdota más que contar Pero me encantó Ay, no Se me hizo súper tarde por contarles esto Y tengo que ir a la casa de Antonia Chao ¿Qué más, Santi? Amigo, bien, ¿qué cuentas? Bien, no sé qué Bien, sí Ah, bien ¿Sabes qué, hermano? Yo sé que hace rato no ves a Antonia Pero es que yo te quería contar una cosita Es que estoy preocupado por él Yo le siento como una mala vibra Y yo no sé, o sea Cuando llegué estaba comiendo Y de una se fue al baño Yo creo que estaba vomitando Ay, no O sea, que nuestra amiga sufrió de bulimia Yo que pensé que solamente tenía una depresión amorosa Ay, yo no sé Yo digo que deberíamos llevarle a un dueño energético buenísimo Que conozco yo, se llama Chachara Dueño energético Ay, por Dios Es ya lo que necesitas, macho Y aquí el único hombre cerca eres tú ¿Qué tan bueno eres consolando mujeres? Bueno Yo se lo digo Bueno Si no quiere, pregúntale a ella ¿Ustedes qué están tramando? ¿Por qué me miran así? Ay, ¿quién será? ¿Aló? Doña Carlina Sí, aquí es Año de los Pasos ¿Aló? Ay, hola, mami Es que no le había dicho mentiras Ay, mami Ya, no me demoro Tranquila Má, bueno Ya voy Tranquilo Es la que manda Chao Ay, no, mítico No me paro y me contó ¿Por qué está casi vasos al plus de la vida? Que ayer por la noche Salí de cacería A ver si me levantaba el grito Y me empezó a caer una vieja A mí ¿Ah? ¿Será que me dio cara de lesbiana o qué? Yo al rato ya me sentí como incómodo Entonces salí Y cuando estaba saliendo Me llamó un amigo Y llegó a mi casa con otro amigo Y los metí por la ventana ¿Qué? ¿Cómo así? Juventud, viejo Y ya estábamos en pleno preámbulo cuando sas Entra doña Carlina y ya se imaginan lo que pasó Lo sacó a escoba Pues yo nunca la había visto tan enojada Ah, qué pena Mira, te traje este regalito Que es una manito Que simboliza el amor que te tenemos Para que ya no estés más triste Ay, qué lindo Ay, muchas gracias Divino Vení, mujer ¿Por qué avisamos una cosa? Déjate ayudar Yo conozco un man que hace acupuntura Y que nos puede ayudar con esos problemas alimenticios ¿Pues qué decides? Ay, bueno Yo me voy Salud, Santi Felicitable No, Santi En serio que no Mira Eso es una etapa de miedo Que yo ya superé completamente Lo que pasa es que cuando estoy triste Me dan ganas de comer mucho Y tengo que vomitar Ay, pues puta Pues puta Mire, casi me mato con su tapete Ahí le daré una carta Chao Que yo le daré una carta ¡Gracias!